Muy buenos días de nuevo, 12 y 6 minutos de la mañana. Estamos en directo en Castilla-La Mancha en el corazón. Yo les decía que íbamos a tener una actuación muy especial hoy en nuestro plato. Tengo que presentarles también a una persona muy especial. Ella se llama Laura Fuentes. ¿Qué tal estás, Laura? Hola, encantada. Emprendedora toledana, guapísima. Muchas gracias. Y viene acompañada de Pablo. Buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, ¿cómo habéis conocido, o cómo os habéis conocido, Laura y tú? Cuéntanos vuestra relación. Pues un día vimos un campamento, entonces mis padres decidieron apuntarme y todos los días llevábamos yendo al campamento y nos lo estamos pasando muy bien. Y mucha gente dirá, un campamento, pero un campamento distinto, ¿no? ¿Cómo es ese campamento? Sí, pues es muy distinto porque aprendes inglés de una forma amena, jugando y haciendo teatros. Tú ya habías dado inglés en clase, supongo, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece a ti esta manera de aprender inglés haciendo teatro? Pues muy bien, muy divertida porque no pierdes el tiempo estudiando y lo aprendes de forma muy divertida. Bueno, qué bien se lo sabe, ¿verdad? Se lo sabe todo. Qué bien se lo sabe y supongo que también él lo ha practicado. Laura Fuentes es licenciada en Filología Inglesa y además estudió Arte Dramático en Estados Unidos. Y, Laura, tú ya estás un poco cansada de enseñar inglés, cómo se ha hecho o se sigue haciendo todavía. Y quisiste o has querido cambiar un poco esa metodología. Sí, efectivamente. Creo que seguimos en un método en los colegios que los niños se aburren, tenemos niños aburridos. Entonces, el inglés lo ven como una asignatura más en la cual nos están divirtiendo. Y yo siempre digo que no hay aprendizaje sin diversión ni diversión sin aprendizaje. Sin diversión ni aprendizaje. Como lo que queremos es divertirnos en Castilla-La Mancha en el Corazón. Si les parece, vamos a dejar que esos pequeños actores que ya están preparados comiencen a actuar. Hoy en directo en Castilla-La Mancha en el Corazón, el musical de Ani. ¡Gracias! 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 Bueno, qué bien, ¿no? Un aplauso, aplaudimos todos. Estamos en ese orfanato de Ani que hemos trasladado aquí a Castilla-La Mancha en el Corazón. Un musical, además, muy conocido y muy recomendable si ustedes tienen la oportunidad de verlo. Bueno, pues seguimos conociendo mejor a Laura Fuentes, a esta emprendedora toledana que está enseñando inglés de manera diferente. Una academia que está ubicada en la zona de Valparaíso, en Toledo, ¿verdad? Actualmente estamos en Valparaíso, pero a partir del año que viene trasladaremos las clases tanto al Centro Cívico, también de Valparaíso, como a los colegios de maristas y de infantes, para así poder llegar a más niños de todo Toledo. Y dirán ustedes, ¿y por qué el teatro? Pues, Laura un día viendo una obra de teatro en inglés, dijo, ¿y por qué no aplico yo esta metodología? Cuéntanos un poco cómo empezaste con ese proyecto. Pues, efectivamente, fui a Madrid a ver una obra de teatro en inglés y hablando con los actores, pues, me dijeron que ellos daban clases de teatro en inglés. Y la verdad que me estuve empapando un poco del método, formándome, y es que es la mejor manera para que los niños pierdan ese pánico escénico a la hora de hablar el idioma. Porque no es solo aprenderlo, sino que además el teatro tiene muchos más beneficios, como el perder las frustraciones, el poder relacionarse entre ellos, aumento de la autoestima. Efectivamente, el teatro es una manera de expresión. Entonces, ya no solo hablan, sino que se expresan. Aquí han estado un poco nerviosos. Es normal, estamos en la tele. Es normal, pero bueno. Pablo Asciente. Me encanta, Pablo, porque parece como el portavoz de One At Play, ¿verdad? Él se lo sabe todo y está incluso como mirando a su profesora, a la obra y diciendo, pues sí, tienes razón. Pablo, ¿cuánto te llevas tú en la escuela, en la academia? Pues, yo he empezado este año y fui la semana pasada y esta semana también he venido. Y la verdad es que estás contentísima con la metodología. Sí, porque nos lo pasamos muy bien, aprendemos de una forma muy divertida. ¿Y qué te parece, Pablo, eso de estar niños de diferentes edades conviviendo juntos? Pues, me parece muy bien, porque sí aprendes más sobre los más pequeños. Claro, porque mucha gente pensará, pues los de cuatro con los de cuatro, los de cinco con los de cinco, pero ¿tú crees que la convivencia entre diferentes edades es positiva para vosotros? Sí, porque aprendes más un poco de cómo son los pequeños, aprendes a ayudarles y no piensas solo en ti, piensas también en los demás. Me gusta que digas eso, no piensas solo en ti, piensas en los demás. Aprendes a compartir, porque cuando hacemos teatro tenemos que escuchar el papel que cada uno tiene y respetar un poco los tiempos. ¿Eso también se consigue en esta Academia de Teatro tan particular que tiene Laura? Sí, se consigue mucho. Hay una mamá que está al otro lado del teléfono. Vamos a recibirla. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Ana. Me llamo Ana. Ana, encantada de saludarte. ¿Cuántos hijos tienes, Ana? Tengo dos. Tienes dos. ¿Los dos están en One at Play? Está uno de ellos porque el otro es muy pequeñito. Es muy pequeñito, porque decimos que las edades son entre cuatro y doce años. Entonces, cuéntanos, ¿cómo conociste esta Academia y qué ha supuesto para ti? Bueno, pues yo ya lo conocí el año pasado. Mi hijo ya estuvo el año pasado. Le encantó. Y este año repite porque es una forma de que ellos se diviertan y además están practicando el idioma. Porque a veces nos cuesta llevarles a clases de inglés. Esa clase clásica. Está sentado en una silla mientras que la profesora nos dice el elefante rosa estaba en la bañera. ¿Verdad que tanto hemos hecho esa famosa frase en todos los tiempos? Sí. Es una manera diferente de que ellos aprendan inglés, como nos decía Pablo, y sobre todo escucharlos a ellos. ¿Qué te cuenta tu hijo cuando llega a casa? Pues viene muy contento. Además, lleva toda la semana con los ensayos y entonces cuando llega dice, mami, hoy he hecho esto y lo otro y me tengo que aprender esto. Y entonces en casa está además practicando y bueno, pues le noto que le gusta. Ya te digo que repite, con lo cual es una buena experiencia. ¿Tú has notado que ha evolucionado, que ha aprendido más inglés? Sí, 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 sí. O sea que la experiencia es muy positiva para ti, Ana. Sí, para mí y fundamentalmente para ellos. Recomendable para otras madres que nos estarán viendo, que no saben qué hacer ahora con sus hijos en verano. Totalmente, se divierten y encima ya te digo, están aprendiendo casi sin darse cuenta. Pues muchísimas gracias, Ana, por llamarnos. A vosotros dos. Gracias. Y nos planteamos una pregunta importante y es, ¿cuál es el mejor momento para aprender un idioma? Laura. Pues cuanto más temprano mejor. O sea, yo los cojo a partir de cuatro años porque más pequeñitos entiendo que algunos padres no están todavía por la labor, pero cuanto antes mejor. Y durante el año los grupos sí que son por edades, no es como ahora en el campamento, entonces están, digamos, de cuatro a seis años, de siete a nueve y de diez a doce. Y allí sí pueden cada uno trabajar su vocabulario por edades, practicarlo y al final de cada mes o de cada trimestre, según el caso, representamos una obra para los padres, con lo cual ellos también pueden ver lo que han evolucionado sus hijos y siempre se sienten realizados cuando lo interpretan para ellos. Claro que sí. Uno de los lemas, Pablo, de esta academia es be a estar, ser una estrella. ¿Tú te sientes ya una estrella? Sí. Of course. Of course. Claro, tienes que contestarme en inglés. Of course. ¿Cuántos años llevas estudiando inglés? Pues yo llevo estudiando inglés desde infantil. Desde infantil. ¿Tienes diez años, me decías? Sí, tengo diez años. O sea, desde los tres años. Sí, desde los tres años llevo estudiando en el colegio infantil. Perdón, llevo desde infantil en el colegio estudiando inglés. Y además, lo más importante es lo que nos decía también esta mamá que nos ha llamado, Ana, que ella ha notado, por ejemplo, que su hijo, desde que está en la academia de Laura, ha mejorado. Porque ¿tú crees que es más fácil aprender esas palabras tan raras y tan difíciles de pronunciar a veces que tenemos que aprendernos en inglés haciendo teatro? ¿A ti te ha resultado más fácil estudiarlo? Sí, a mí me ha resultado mucho más fácil porque te lo aprendes, como hemos dicho ya antes, jugando y cuando hacemos un teatro, Laura te va explicando su significado y te va explicando todo bien. Bueno, hay alguien que tú quieres mucho, ¿verdad? Yo no sé si hablas con ella en inglés. Está al otro lado del teléfono. ¿Le puedes preguntar en inglés qué ha preparado hoy de comida? Se llama Sagrario. Buenos días, Sagrario. Buenos días. A ver, ¿cómo le decimos a la abuela qué ha hecho hoy de comida? A ver. A ver, que te vaya a poner en un aprieto. Aquí la profesora. ¿Cómo se dice qué ha hecho hoy de comida? ¿Qué ha hecho hoy de comida? ¿Qué te gusta a ti, macarrones? Cualquier cosa. Hombre, cualquier cosa, pero en inglés, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se dice comida en inglés? Food. Muy bien. Muy bien, la abuela también aprendió en inglés, la abuela Sagrario. Voy a aprender yo. Claro que sí, Sagrario. ¿Qué ha hecho usted? Dice usted, unos macarrones y ¿qué más? Sí, pues unos macarrones y después sí quiero un filete. Un filete. Bueno, se tiene que venir al pueblo a comerlo. Ah, que la abuelilla está en el pueblo. ¿En qué pueblo está usted? ¿En qué pueblo? En Pulgar. En Pulgar, en Toledo, lo conocemos. Bueno, y hay muy buena carne, o sea que el filete tiene que ser sabroso. Muy buena, sí, sí, sí. Pues nada, decirle que le queremos mucho y que es muy rico y muy bueno. Doña Sagrario, yo creo que aquí también hay otra de sus nietas, están en el grupito que tenemos de teatro. A ver, ¿dónde está? Que levante la mano. Está Irene, Irene. Irene, ahí la tiene, mira qué guapa. Mira qué guapa es. Mándale un besete a la abuela, un kiss, un kiss. Ay, a la abuela. Dame un besito, cariño. Muchas gracias. Y se pone tan contenta ella. Que lo quiero mucho, que lo quiero mucho. Que lo quiero mucho. Pues Sagrario, muchas gracias. Que me dan mucha alegría a mis niños. Eso dicen todas las abuelas, mis nietos, mis nietos, que son los que nos dan la alegría. Mis nietos son los que me dan la alegría. Pues un beso enorme a la abuela, ¿verdad, Pablo? Díselo en inglés, algo en inglés. I love you. Ay, bonito, cariño. Qué rica. Qué bueno. Bueno, doña Sagrario, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, de verdad, por permitirnos hablar con... Muchas gracias. Las abuelas a mí me enternecen siempre, ¿verdad? La verdad es que sí. Me encantan. Hasta luego, Sagrario. Macarrones y un filete que te ha preparado la abuela. Qué bien. Macarrones en inglés. Ay. Ay, que te estoy pillando, ¿eh? Sí, es que estoy muy nervioso. Ya te veo que estás, pero si tú eres el portavoz de la escuela, ¿cómo te vas a poner nervioso siendo el portavoz? Bueno, es que la tele... En la tele, en verdad, es que la tele te pone un poco nerviosa, ahora ya que estamos un poco en la intimidad. Sí. Sí. ¿Qué es? ¿La cámara o la situación? La cámara está rodeada de tanta gente. Bueno, pues yo creo que te voy a desestresar un poco, Pablo. ¿Te parece? Vale. ¿Te vas a ir al escenario, que ahí vas a encontrarte tú mucho más libre y en un espacio más adecuado para ti? Vale. Pues te dejamos. Break a leg. ¿Qué vas al escenario? Break a leg, Pablo. ¿Verdad? Ahora, mientras que Pablo va al escenario, cuéntanos qué vamos a hacer, Laura. Pues mira, van a empezar ahora ya los más mayores a hacer unos sketchs porque no nos daba tiempo a hacer todo el teatro completo. Y mañana os representaremos para los padres allí. ¿Dónde? ¿Para que vayamos? Pues allí en Piñonero 23 de Valparaíso. Muy bien. Así que los que se queden viendo hoy el teatro y quieran o tengan más ganas de teatro, mañana otra vez. Mañana salimos allí. Cuando quieran. Les damos paso, por favor, sí. Cuando quieran, continuamos. Hola, esta es nuestra invitada, Annie. Hola, ¿verdad? Wow, esto es tan grande. Sí, mía. ¿Qué quieres hacer? Primero las flujas y luego las windows. No, mía, eres nuestra invitada. Hola, todos. Hola, mía. ¿Race, cualquier mensaje? Presidente call. Ok, gracias. ¿Quién es eso? The orphan you invited. Ok, what's your name? Annie, sir. Ok, Annie, what do you want to do? Maybe go to the cinema. Oh, boy, oh, boy. Grace, take Annie to the cinema. What's the matter? You're not coming. I am too busy. Ok, sir. Fine, forget the work. I will go. Thank you. Muy bien. Qué pronunciación, desde luego, más freetisa. Da gusto escucharles. Nos está emocionando a todos, incluso a muchos espectadores que están viéndolo desde casa. Se están poniendo esos pelos de gallina. Sí. ¿Nos queda alguna escena más? Van a hacer otra más, otro sketch pequeñito. Pues ahora la vamos a ver también en directo. Y luego cantarán otra canción. Ya se están preparando los actores en la escena. Este es el momento del backstage, ¿verdad? Claro, la verdad que sé es que el directo es más complicado. El directo es teatro en inglés, como ustedes están viendo. Veíamos esos diálogos de los más pequeños. ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos a ver la última escena y luego cantarán la canción final, que es por todos conocida, la de Tomorrow, mañana, del musical. Bueno, pues ya están preparados. Pablo, a ver, directo de escena. Pon orden. A ver. A ver. A ver. Good morning. Where are you staying with me? Annie, where are your mommy and dad? Are you here? Yes. We have the sugar, look at you. Look, Annie. ¿Qué pasó? Can you stay one more night? Can you stay one more night? Okay. I love you, Annie. Goodbye. Bye. I don't care. Me neither, Grace. Very good. Okay, this is enough. Muy bien. Muchas gracias. No sé si cantarán ahora la canción o ya luego al final. Muchísimas gracias. Ahora después escucharemos la canción. Mientras tanto, seguimos hablando un poco más de Wanna Play. Yo les decía a ustedes que seguramente que se están emocionando viendo a estos pequeños hablar en inglés. Es importante aprender cualquier idioma, cuanto más pronto mejor. Y Antonio, que está en Ciudad Real, al otro lado del teléfono. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Le está gustando esta obra de teatro? Sí. ¿Y qué le parece el proyecto Emprendedor de Laura Fuentes? Muy bonito. ¿Usted tiene hijos? No. No tiene hijos. Pero seguramente que si volviera a ser un niño, iría a esta academia. ¿Verdad, Antonio? Claro que sí. Pues muchas gracias por llamarnos, que sé que nos sigues cada día. Quiero felicitar a los niños. ¿Quieres felicitar a los niños? Pues nada, muy bien. Felicitados. Y a las niñas. Que las han hecho muy bien en teatro y han cantado muy bien. Pues muchas gracias. Ahora nos queda una canción, así es que no te la pierdas. Gracias, Antonio. Besos a los niños. Un besito. Bueno, hasta luego. Tú y luego lo hemos visto nosotros en el escenario. Cómo hablaban, cómo se expresaban. Al mismo tiempo, no solamente si aprenden el significado de una palabra, sino que al hacer teatro y mostrar en una escena lo que esa palabra significa, yo creo que nunca se llega a olvidar. Ese vocabulario, esa frase, esa frase, esas estructuras gramaticales se quedan para siempre. Entonces, la manera intuitiva con la que están aprendiendo es mucho más natural, ya no solo divertida, sino natural. Y entonces, para siempre debe ser efectivamente. One Ad Play, además, Laura, tiene organizadas sus clases dos días a la semana. Sí, dos horas a la semana. Los más pequeñitos vienen dos días alternos y los mayores que pueden hacer dos horas seguidas, pues para no perder tanto tiempo, hacen dos horas seguidas. Ahora estáis en el Samarkand, pero luego en invierno continuaremos. Continuaremos, sí. A partir de octubre, si Dios quiere, estaremos allí. Para apuntarse... Bueno, como digo, en el Centro Cívico del Paraíso, el tanto Maristas Infantes acoge a los niños propios del colegio como niños de fuera, con lo cual, si van a otro colegio, también pueden ir allí. Entonces, estaremos por todo Toledo. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a ti. Ahora quiero que los más pequeños cerrar esta entrevista con ellos, que son los protagonistas de esta Academia de Teatro One Ad Play, dirigida por Laura Fuentes. Las hemos trasladado al plato de Castilla La Mancha en el Corazón. Cuando quieran ellos. Stand up, come on, ready, take your positions quickly. Come on, quickly. Tienen que haber sabores para... Ok. Ahí están colocándose los mayores a los pequeños. Esa convivencia que nos decía también, Laura, tan importante. Sí. Ahora... Aprenden, la verdad, eso, a relacionarse y a respetárselos unos a los otros. Súper importante, esos valores que inculcamos, no solamente aprendemos inglés, sino otros valores fundamentales. Para los niños. Para que sean personitas. Eso es, sí. Que al final es... Que no sean solo máquinas. Exactamente. Bueno. Cuando empiece a sonar la música... ¿Empezáis? Venga, ponedos. Marcos. 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 You're always a day away When I'm stuck with a day that's grey and lonely I just stick on my chin and grin And say, oh The sun come out tomorrow So you gotta hang on till tomorrow Come what may Tomorrow, tomorrow I love you tomorrow You're always a day away Tomorrow, tomorrow I love you tomorrow You're always a day I love you tomorrow I love you tomorrow I love you tomorrow And tomorrow, we'll be back to the next work Because the musical of Annie And the year that comes Thank you Thank you Bye 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 Come on, let's go Thank you very much Thank you